El objetivo del video será convertir 300 pesos mexicanos en 400 Pero ahora mismo no sé cómo, entonces a trabajar Creo que podría comprar y vender cosas Y después de buscar, la mejor opción es esta página que vende al mayoreo Y el producto elegido es este paquete de boxers Cada uno cuesta 14 y contiene 12 piezas Más el envío resultan 327 pesos Ahora que los compré, veamos si llegan Después de 4 días, llegaron Afortunadamente al instante vendí 2 por 35 pesos Y también 3 por 40 pesos cada uno Procederá a publicarlos en Facebook y Mercado Libre A ver si hay resultados Lamentablemente, todo lo que sube tiene que bajar Y después de 2 semanas, no ha habido ninguna venta Pero bueno, hay que seguirle dando Voy a editar la publicación A ver si tiene mejores resultados Después de modificar la publicación Hubo varios mensajes de gente interesada Pero nadie concretó nada Entonces después de casi un mes Creo que puedo decir que estos boxers No fueron un negocio para mí De los 12 que compré, vendí solo 6 El punto de equilibrio es de 327 Teniendo en ventas un ingreso de 225 pesos Eso significa que estoy en pérdidas de 102 pesos Aún así trataré de seguirlos vendiendo Pero mientras es momento de buscar otro producto o negocio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!